En medio de una gran expectativa, el Premier de la República, acompañado de los Ministros de Agricultura, del Ambiente, Energía y Minas, arribó a la localidad de Chavín de Huántar. La primera parte fue una reunión pública. Allí, el Bruco Maestre Anfitrión le entregó las llaves de la ciudad, pero también planteó demandas puntuales. Como en una de sus palabras dijo y mencionó de que es bueno las visitas a los pueblos, porque estar in situ en el lugar prácticamente van a conocer la problemática de nuestros pueblos. Es así, nuestros pueblos, con los letreros, con las pancartas que se encuentran, señor Ministro, prácticamente ven la necesidad urgente de nuestro pueblo de Chavín de Huántar, sus comunidades y todo, por qué no decir, de la provincia de Huari. Señor Ministro, ¿cuánto hubiera sido para ver in situ nuestra carretera que viene desde Catac, Cahuish, Chavín, San Marcos y Huari? En realidad, en realidad es una situación tan calaminosa. En esta oportunidad también el representante de la iglesia hizo llegar su mensaje de paz y abogó por el respeto entre las partes en conflicto. Me decía, padre, acá los alcaldes deben preocuparse, deben hacer planes reguladores, acá va a cambiar la vida. No le dije. Nosotros somos gente de conchulcos que no hemos visto nunca nada. Solamente ustedes saben lo que va a ser una mina acá. Y les corresponde a ustedes la responsabilidad social, moral, de ayudarnos en este nuevo camino que en esta zona en comienza. Porque nosotros no sabemos qué quiere decir todo esto. Entonces invoco verdaderamente la responsabilidad de todos y de los pobladores también. El congresista de la República, Modesto Julca, también planteó la necesidad de buscar soluciones a través del diálogo. Tenemos hoy día la responsabilidad, gracias al apoyo que nos ha dado el pueblo de Ancash y el pueblo de Conchucos, tenemos que estar acompañando, facilitando y promoviendo y exigiendo que se atienda este pueblo, señor Ministro. Y como tal, reconozco y debemos reconocer todo el pueblo de Conchucos la presencia de un premier que por primera vez en la región Ancash está presente con tres ministros de Estado. Al llamado, al pedido de este pueblo de Conchucos. Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Alcaldes de Centros Poblados exigió respeto y consideración a sus demandas y ya no más promesas. Señores y señoras, creemos en el diálogo, en los representantes del Estado, en las mineras, pero también somos enfáticos que las mineras no piensan solo ganar millones y millones de dólares, corrompiendo a los gobiernos locales y regional, ignorando su verdadera responsabilidad social y olvidando por completo la zona de los Conchucos. Prueba de ello es la carretera de Catacahuari. Por su parte, el premier de la República mostró su complacencia por la forma en que fue recibido y dijo que leyó todas las demandas presentadas en los carteles y anunció que el cano solo se redistribuirá internamente. Él sabe que estamos acá con los ministros. Él ha ofrecido a ustedes un gobierno donde haya crecimiento económico e inclusión social, que nos permita un reparto equitativo de toda la riqueza que hay en el país, que todos podamos ser incluidos en este reparto para el bienestar de nuestros hijos. Valdés también pidió a las partes en conflicto apelar el diálogo, ya que el presidente de la República vela por el desarrollo con inclusión social. Creo que hemos iniciado una nueva etapa en el Perú, donde el diálogo debe ayudarnos a resolver nuestros problemas. Todos somos peruanos. Los peruanos tenemos que unirnos, trabajar juntos, lograr consensos y ver realmente qué cosa puede hacer cada cual desde su puesto. Luego de la reunión política en la Plaza de Armas se pasó al centro cívico, donde se instaló a los actores en conflictos, alcaldes de los centros poblados, los alcaldes de Chavín de Huántal y Huari y los representantes de la minera. Tras saludar a los participantes de la mesa de diálogo que se subdividió en dos ejes temáticos y atender las 34 demandas planteadas, el Premier de la República enrombó hacia el castillo de Chavín de Huántal, donde mostró su admiración y siendo aproximadamente las 13 horas, partió hacia Lima, no sin antes reafirmar su optimismo por la solución a las demandas y refirió también a los demás problemas socioambientales que vive el país. Vengo acá a dialogar, me voy a venir a poner el Estado al servicio de Chavín. Igual también va a ser con la provincia de Huarmé y te está programando un paro para el 1 y 2. También voy a ir, yo voy a ir a todos los lugares del Perú donde me reclame mi presencia. Bueno, yo creo que el agua estamos resolviéndola a través de la ANA. La mesa de diálogo tendrá para varias semanas de nuevas reuniones. En breve, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Aarón Osorio, hará ya un primer balance al respecto. ¡Gracias!